¡Pumbo! ¡Pumbo! Muy buenas tardes a todos los seguidores del Perú y del mundo. Un mil disculpas por los días que no estábamos saliendo al aire. El problema ha sido que estaban bajando de Chasuta a Kayana en un bote. Estaban yendo a dar víveres a las personas más necesarias por ahí. Todas las personas bajaron por acá. Por fácil llegar hasta acá. Y llego cansado. Miren mi mujer. Hay que pedir plancha al vecino. De esa manera estamos aquí. Y nuevamente para todos los seguidores. Ahora estamos en la página oficial. Con el teléfono 937 737661. Un agradecimiento muy especial para todos los pilotos que están laborando en la ciudad de Tocache. En estos momentos de difícil que estamos viviendo con esta crisis de esta pandemia. Gracias a estos pilotos por este hermoso celular que nos han hecho presente. Los pilotos de Tocache. Felicidades amigos. Y que se cuiden el paso. Vamos a despedir con este pilotos. Dice pues se encuentran tres negros. ¿Ya? Están andando los negros y encuentran una lámpara maravillosa. Tú sabes la lámpara. Dice. Tienes tres deseos. Pero eran tres los negros. Y no podían pedir pues este. Cada un tres deseos. Uno cada uno. Ya. El primer negro. Dice. Bueno. Yo quiero que me conviertas en un hombre. Alto. Gringo. Guapo. Tu pedido es concebido. La. De todos negros. Bueno. Dice acá. No te piedron. Dice. A ver otro. Yo quiero ser. Así maseca. Y. Quieres que yo sea verde. Y. Tener mucho dinero. Y. Quieres que. Blanquito. Ya. Tu pedido es concebido. Esta mía. La. Cuarta veloca. El último. Dice. A ver de ti. Bueno. Ahora. Yo quiero. Que a mí. Me conviertas en el hombre más guapo de la tierra. Y a estos dos. Les vuelvas negros. Muchas gracias a todos los seguidores. Ya. Yo diré Pilato. Han. ieto. Ingeniero. Bien. No. 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 Te golpe manos. Verdad. No. 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 Gracias por ver el video.